Y hasta aquí Jonathan Méndez, maestro en Cultura Física, colaborador de la revista de La Una en temas de, pues precisamente de cómo practicar una vida más activa y hacerlo de manera que no afecte nuestra salud. ¿Cómo estás Jonathan? Bien, bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estamos de nuevo? Yo te dejé tarea la última vez que viniste con el doctor. Porque te decía, vamos a platicar de la vigorexia, que yo oigo hablarte esto, pero yo creo que necesitamos, pues, información de gente que sí sabe, ¿no? Exactamente. Para no aplicárselo a cualquiera, después decir, oye, esto tiene vigorexia, esto es muy manchado. Específicamente, de hecho, consulté a una amiga psicóloga, no pudo venir por cuestiones de salud, ahorita ya están finales de un embarazo. Igual Freud también tiene un poquito de trabajo, pero lo puedo partir en dos temas. Igual el primero ahorita hablar un poquito del aspecto físico y el segundo ya hablar directamente. Yo creo que son temas de muchísima información, así que no importa que lo tratemos en varios temas. Entonces, bueno, lo de la vigorexia es algo sencillo de hablar, pero sí es un poco complicado. Es un trastorno del comportamiento que se enfoca más que todo en las personas que quieren tener un cuerpo musculoso o estético, sobrepasando los niveles físicos de su cuerpo como tal. O sea, hacer mucho ejercicio, excesivo ejercicio. Demasiado. Y estar incurriendo ya en esto. En la vigorexia, exactamente. Y es pues como cualquier otro síndrome, tanto de drogadicción como de alcoholismo, que hace la negatividad. Digo, hacerlo excesivamente, que ya es tu salida a otros problemas y otras cosas, ponerte a cargar pesas. Sí, es como generar más adrenalina en ese punto y también tener un cuerpo más estético o zonas musculares ya directamente reafirmadas. Hay personas que realmente siempre se ven en el espejo 24 horas y dicen, no, pues es que este musculito no me sale, necesito hacer más repeticiones y se meten dos, tres horas más de gimnasio. Esto les llega a afectar al sobreentrenamiento que hablamos anteriormente también, al desgaste articular, a un nivel bajo de insumos o nivel bajo de proteínas, también por así decirlo. Porque también, como quieren ser muy estéticos, su nivel de carbohidratos es mínimo para no tener la gran cantidad de graso. Termina por tener un efecto contraproducente. Más ejercicio no produce más salud. Exactamente. Y mejores condiciones de los músculos. De hecho, a nivel, tuve investigado también ahí, hay ahorita varios atletas también que se llegan a meter esteroides por lo mismo que no tienen resultado. Por lo mismo el sobreentrenamiento, tu cuerpo ya tiene como un stop, un desgaste y ya no tiene un avance. Se le llama, por así decirlo, su cuerpo, el músculo se empieza a quemar. No tiene un avance como tal, el músculo ya no empieza a crecer, no tiene un desarrollo. Acuden directamente a los esteroides. Por supuesto, mal ejecutados porque dicen, se meten a cualquier parte. Hay varias maneras de ejecutar los esteroides. Exactamente. Solo cuando es algo médico o bajo control médico. Exactamente. Tiene que ser bajo un control médico, no directamente con alguien que dice... Y no por efectos estéticos, sino alguna lesión. Sesiones directamente para regenerar. Por ejemplo, la cortisona, que es una... Si se utiliza a otra escala, sí puede ser un efecto dañino al cuerpo. Pero se utiliza directamente, puede disminuir lo que es la lesión o una molestia en una articulación. También se llegan a introducir, más bien a inyectar, el cintol. El cintol es una especie de aceite que lo ponen en la base, arriba del músculo. Entonces, se empieza a engrosar lo que es la parte muscular y se empieza a ver una hipertrofia muscular. Pero al fin y al cabo, el músculo se empieza a ver tan hipertrofiado que empieza a perder su estructura corporal. Directamente, entonces, por ejemplo, hay muchos que se meten en la parte del trapecio, en la parte del bíceps, y el antebrazo no concuerda directamente con el bíceps. Entonces, la estética realmente se pierde. Pero realmente, la persona se siente grande y se siente súper fuerte. Y se sigue metiendo cintol y se sigue metiendo otro tipo de implementos. Al tratarse de un trastorno del comportamiento, me imagino que va asociado a otras cuestiones. Sí. Como presión, por no lograr esos efectos que tú dices. De hecho, la mayoría es a veces porque tuvieron bullying de pequeños. Entonces, como antes estaban un poco pequeños o no se sentían muy protegidos, de grande ya quieren ser alguien muy grande, alguien fuerte, para no sufrir ese tipo de abusos nuevamente. ¿Tú has encontrado en tu práctica profesional con personas que padezcan de gorexia? ¿Qué tú digas? En Cuba, en Cuba sí había, sí tenía personas así, bueno, compañeros, atletas, también vi que se fijaban mucho en el nivel estético. No lo hacían directamente por salud o no lo hacían directamente por algún tipo de lesión o fortalecimiento o rehabilitación. Sino lo hacían directamente por biorexia. Entonces, si tienen ese tipo de trastornos, obviamente, como tú dices, sí salen de ese ámbito haciendo todo el tipo de entrenamiento, enfocándose directamente en su cuerpo, sentirse que quieren llamar la atención directamente y que tienen un cuerpo estético muy, muy grande. Pero sí, todo lo que conlleva directamente ese sobreentrenamiento es una falta, o sea, gravísima a lo que es el físico como tal, bien planificado. ¿Profesionales que atienden esto? Pues psicólogos, básicamente. Los psicólogos, pero tienen que ser psicólogos deportivos porque sí es muy diferente de hacer un psicólogo clínico a un psicólogo directamente deportivo que lo puede directamente canalizar a lo que el atleta quiere. No está de más mencionar los fisiculturistas, que también, pues, algunos son, este, usan doping y otros no usan doping. Pero también, digo, es un deporte, ya que a nivel mundial, donde sí se utiliza en ese tipo de planificaciones, ese tipo de comportamientos también, y tienen que ir enfocados, pues, con su amplia gama de profesionales que están ahí previniendo este tipo de comportamientos. El psicólogo deportivo, el nutriólogo, el doctor también para aplicar lo que es la planificación adecuada y no sobrepasar la dosis en ese punto y le puede afectar al atleta. Bajo supervisión médica. Exactamente. Ahora, debe producir muchas lesiones. La fatiga del músculo, el exceso ya sobre el músculo cansado. Sí. De hecho, en algunas personas, ya teniendo el sobreentrenamiento, ha habido ocasiones que van directamente manejando, les puede dar un paro cardíaco o de repente su sistema inmunológico se apaga. Esto es porque tienen demasiado desgaste energético, baja alimentación y el cuerpo quiere hacer como un, a ver, espérame un poquito y dame un poquito de energía. Y es un sentido de supervivencia que el cuerpo lo frena directamente. Entonces, no es así solamente ir con el psicólogo y revisar qué trastorno tengo mal, sino también todo lo que conlleva el sobreentrenamiento y también bajar lo que es la dosis de entrenamiento a nivel tanto articular, a nivel muscular y también cardiovascular. Si te llegara alguien así, ¿tú lo entrenarías o éticamente tendrías que decir que no? Sí, sí lo puede entrenar porque al fin y al cabo es un atleta, ya tiene las bases y conocimientos, pero también me uniría directamente con un psicólogo para decir, dime qué trastornos tiene este paciente y yo lo voy canalizando en este tipo de entrenamiento, qué entrenamiento le gusta y lo vamos vinculando. Porque es algo también de lo que hay que paulatinamente controlar. Sí. Dejarte hacer ejercicio de un día para otro, creo que no se podría. Sí, no se puede porque es directamente una, es una adicción directamente para ellos. Entonces, la adicción es de entrenamiento, pero lo que genera el entrenamiento es una adrenalina. Entonces, ellos también son adictos a esa adrenalina, al dolor muscular, a la hipertrofe muscular, a que el cuerpo esté cansado, que el cuerpo esté en movimiento y paulatinamente se van haciendo más adictos directamente en ese sentido. Muy bien. Seguiremos hablando del tema quizás después. Si viene la psicóloga, si viene... Sí, sí, claro que sí. Igual lo voy a contactar y para hacer este tema más amplio. Y mientras tanto, pues de otras cosas también. Perfecto. Ya que se viene el verano. Claro. Que también sepan cómo entrenar también y que todavía tienen chance para poder ponerse fuertes. Muchos, muchos campamentos para niños y varios de ellos en gimnasios también. Sí, de hecho sí. Me gustaría hablar también sobre el que vamos a tener nosotros, qué objetivo tiene y para qué está planificado. Entonces, también. Lo platicamos la semana que entra. Perfecto, aquí nos veremos. Gracias a Jonathan Méndez. Vamos a la zona de juego y también a la zona de juego invitados en un momento. Estará aquí Octavio Zúñiga con ustedes para conducir una entrevista que ya voy a ver ustedes que está interesante.